¿Sabe usted qué es el alga espirulina y para qué sirve? El alga espirulina, o mejor conocida como alga verde o azul, es una de las algas más populares en el mundo, por su alto nivel de vitaminas que ofrece al cuerpo humano. Mira, la espirulina es una microalga de origen mexicano, alrededor de 5 milímetros, solo se ve con microscopio, y era utilizada por nuestros ancestros, por los aztecas. Este superalimento, que es considerado por la ONU desde 1974 como el alimento del futuro, se utiliza para erradicar la anemia muy rápido, entonces hay programas de Naciones Unidas para repartirlo en algunas poblaciones muy vulnerables. En Aguascalientes existe una asociación que se encarga de apoyar a niños y personas con desnutrición, no únicamente en la capital, sino también en colonias y pueblos de otros estados que necesitan de su ayuda. Una dosis para un adulto es de 5 gramos, que viene siendo una cucharada sopera raza al día, y para un niño es la mitad, entonces con poquito tienen todo. Y nosotros en la asociación civil que tenemos, hacemos brigadas médicas, cursos y talleres, y dentro de las brigadas llevamos esta ayuda con este alimento, tanto a niños, adultos y mujeres embarazadas. El alga espirulina ha sido utilizada como alimento para los astronautas y también en otras partes del mundo es consumida para la obtención de los nutrientes que el cuerpo necesita. Cabe mencionar que en los antepasados los mayas utilizaban esta alga como alimento diario, inclusive la cultivaban y recolectaban para su consumo. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Nancy Tapia.